Hey que tal nuestro nuevo video y a continuación pues el día de ayer amigos Josie Portillo estuvo aclarando por qué motivo bloqueó a Jocelyn y a Santi Santi de los CLN ya que al parecer amigos creo que Jocelyn esposa de Santi estuvo hablando súper mal de Josie y también de Yaren y al parecer por ese motivo es que las tuvo que bloquear de todas las redes sociales supuestamente ahí Josie le explicó el problema en el cual pues le dijo a Santi amigos que su esposa había hablado de Yaren y de Josie y pues al parecer creo que Santi no le creó absolutamente para nada a Josie y pues por ese motivo es que Josie los tuvo que bloquear en sí dice Josie que ellos nunca habían hablado del problema pero siempre se han estado quedando callados de todos los problemas que han tenido con algunos integrantes youtubers pero en esta ocasión por ese motivo es que Josie Portillo amigos mejor no decidió callarse y estuvo hablando sobre el problema en el cual por ese motivo bloqueó a Santi de los CLN y a su esposa Joseline así que vamos con el siguiente video esto fue lo que estuve diciendo así que comenten vamos con el video y continuamos aquí esta pregunta si está buena y la voy a responder tal cual como son las cosas con los CLN no tengo ningún pedo incluso con el Santi no tengo ningún problema ni con sus esposas ni con ninguno de nadie ninguno de nadie todo bien seguimos siendo amigos seguimos hablando me siguen visitando voy los busco todo tranquilo el detalle está aquí en esta pregunta que me están poniendo de que por qué dejaron de seguir al Santi y a la Joseline lo que pasa amigos pongan atención lo que pasa es que Joseline tuvo un pedo conmigo tuvo un pedo conmigo y no un pedo del que ustedes crean de otro rollo no fue un pedo de que sinceramente la morra se le soltó la lengua y listo se le soltó la lengua hablando demás cosas que no son yo hablé con el Santi y le dije wey que pedo con tu vieja wey que pedo con tu con tu morra y wey y literalmente si vas a hablar de alguien wey y peor aún si vas a hablar de una persona que sinceramente estuvo contigo apoyándote echándote la mano todo esto y aquello y lo digo amigos no lo digo en la forma de mal pedo pues yo no tengo ningún pedo con ella incluso ni siquiera la sigo ni siquiera nada pues ni siquiera nada ni siquiera me quiero meter en broncas con estas personas porque ni siquiera o sea no tengo por qué pues en sí ni siquiera les guardo rencor solamente me distancié dejé de seguir pues a la Joseline y el pedo fue amigos de que pues yo le dije al Santi como les digo de que oye wey sabes que la Joseline está hablando de nosotros wey y wey de lo mal que habló o sea eran cosas que ni siquiera eran ciertas wey y miren capaz si les hago como 5 historias de este pedo pero para explicarles bien y para que por si la Joseline habla quiero que diga las cosas como son tal cual wey no ande abriendo la boca y diciendo cosas que no son entonces como le digo yo le mando un mensaje al Santi y ya le dije sabes que wey el pedo está así y no me gusta este pedo ¿por qué? porque wey no es cierto wey lo peor del caso es que cuando hablas de una persona y lo hablas en el mismo círculo en el mismo círculo por lo menos de amistad no en el círculo de de ¿cómo les explico? del capi pues del capi no en el círculo ese en un círculo externo que igual esas personas me conocían y es wey sabes que porque están hablando mal de ti están diciendo esto y de tu esposa y de esto y wey son personas que pues verga se me hace mal porque tú las has apoyado entonces yo le comenté al Santi sabes que wey pasa esto pasa esto otro entonces le mando un mensaje a la Jocelyn porque el Santi no me contestaba y la Jocelyn lo primero que hizo wey es que igual también ya le voy a mandar el mismo mensaje y le mando un mensaje es que wey yo dije esas cosas porque yo me enteré que tú habías dicho les termino de decir porque se cortó bueno entonces Jocelyn le dice a Yaren le dije le dice le dice oye es que yo dije eso porque tú porque yo me enteré que tú habías hablado mal de mí y wey se los juro amigos y me gustaría que si que si wey porque ni siquiera le enseñó pruebas a Yaren pues o sea le dijo es que yo me enteré que tú habías dicho eso por eso yo hablé de ti o sea se me hizo algo bien infantil no me lo dijo tal cual ¿cómo te lo dijo? me dijo yo a mí me dijeron que tú tú dijiste cosas de mí y yo por eso accioné o sea que accionó o sea que que ella también como que se a mí me dio a entender como que se llevó que se dejó llevar por el impulso a que como le estaban diciendo que yo dije cosas de ella ella también dijo cosas de mí pues y pues igual wey igual como les digo cosa que no fue así pues o sea cosa que no fue así entonces pues quisimos aclarar el pedo ¿por qué? porque por lo menos yo los estimo wey y wey quiero que tú me digas qué pedo y pues la respuesta fue de que yo hablé porque tú supuestamente hablaste ¿por qué? porque igual o sea nosotros nunca habíamos hablado pues de de pues ellos o sea no tenemos no tenemos ni siquiera que hablar no tenemos nada que decir de ellos no o sea no tenemos nada que decir de ellos pues igual ustedes lo pueden percatar amigos a mí cuando me han visto hablando de alguien cuando me han visto hablando sobre incluso yo tuve el pedo de los Juanes cuando me vieron a mí hablando sobre eso que era era algo que no fue cierto nunca o sea nunca contaron las cosas como eran y nunca me vieron a mí saliendo a la luz hablando sobre el tema ya incluso se lo les digo esto les estoy contando esto lo de la pregunta esta que me hicieron porque ya o sea ya de plano la neta ya no me quiero quedar callado y y no quiero que al rato siempre nos quedamos callados y siempre la gente está algunas no todas no algunas de que es que güey tú eres bien mamón no a la verga o sea siempre la gente cuenta las cosas a su conveniencia ¿por qué? porque uno siempre se queda callado y la neta no se vale pues y pues ya amigos para resumir este pedo pues o sea todo bien no me gustaría que fueran a estar peleando con ella ¿por qué? porque no es algo relevante no pasa nada es algo relevante para mí nada más ¿por qué? porque a veces me hacen preguntas y ni siquiera es relevante pues el tema simplemente es para para aclarar este pedo y punto y se acabó de mi parte ya no vuelve a haber nada solamente quería tocar el tema ¿por qué? porque si me han preguntado bastante incluso a Yaren y pues así es el pedo tal cual no le estoy poniendo ni de más ni de menos si a ella le gustaría dar una réplica que la dé bienvenida pero pues hasta ahí hasta ahí hasta ahí ya por mi parte ya se acabó y solamente quería tocar este tema y que se acabe el pedo al Santi lo dejé seguir por el motivo este de que le dio la razón a Jocelyn y sinceramente no no era válido pues es válido hasta cierto punto porque es su esposa pero no es válido porque sabía perfectamente cómo era el pedo pero pues bueno y bueno amigos ahora sí vamos con los siguientes saluditos muchísimas gracias por apoyar amigos así que el primer saludo va a ser para mi compa Alfredo García saludo para Roberto Martínez saludo también para mi compa Marta Ramírez saludo para Eduardo Aguilar saludo también para mi compa Pifas saludo para Patricia Velésquez saludo para Martín Mendoza saludo también para Montana Split saludo también para José Ramos saludo para Alejandra Guzmán saludo para Luis Trinidad saludo para Samuel Amarillo saludo para Jorge Jiménez saludo también para el compa Vázquez saludo para Carmen saludo también para Saúl Ángeles saludo para Dr. Agustino Santana saludo para Javier Rodríguez saludo para Rosa Quintana saludo también para el compa Genial Sánchez saludo para José López saludo para Rubino Lasco saludo para Antonio Ruelas saludo para Luis Luján Contreras saludo también para mi compa Efraín Martínez saludo también para mi compa Sergio Ayala saludo para José Corona saludo para Kiker González saludo para Arturo Guzmán saludo también para Julio Morales Díaz saludo para Estefanía Ruiz saludo para Jesús Salas saludo para Gerardo Samuel Padilla saludo también para el compa Naros saludo para Guerrero Lujano saludo para Verónica Martínez saludo también para el compa Ramón saludo para Antonio R5 saludo para Josefina Galván saludo también para Carlos Duarte y el último saludo para Javier Villarreal y también para mi compa Josefina Preciado así que amigos pues estos fueron todos los saludos por el día de hoy si te gustó el video deja tu like comparte suscríbete y también activa la campanita ya que todos los días estamos subiendo contenido nuevo y precisamente no te lo puedes parar así que saludito para todos que tengan bonito día y nos vemos hasta el próximo video ¡Ay no más! ¡Ay!